Información del mundo de la cultura. Es tu hora, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. A ver, convénceme para estar con interés en los próximos minutos, seguro que sí. Con tus invitados, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ampliar información sobre Águila Roja, porque tenemos a una de sus actrices, a Elisa Muliá, que está en el reparto desde hace varias temporadas, y también en la séptima temporada que estrenamos hoy, y también a otra dama de la escena, porque es una mujer con mucha memoria y mucho recorrido en nuestro cine y teatro. María José Goyanes, que protagoniza ahora El cielo que me tienes prometido, de Ana Diosdado. Muy bien, dos actrices, una de la nueva generación, otra de la nueva generación, pero con antecedentes de las veteranas. Antonio Garati, hasta las ocho y media. Tiempo para ti y para tus invitados. Adelante. Entre las primeras citas culturales que conmemoran el quinto centenario del nacimiento de la Santa, esta exposición, Teresa de Jesús, maestra de oración, que podemos ver en dos sedes, en Ávila y en Alba de Torme, Salamanca, y que hasta noviembre recorre, en más de 200 obras, la vida de esta mujer audaz, mística, escritora y emprendedora, con aquella férrea voluntad para fundar conventos. Y entre las últimas, el encuentro con esta pieza única en la Biblioteca Nacional. Es el manuscrito autógrafo de Camino de Perfección, que procede del convento de las Carmelitas Descalzas de Valladolid, y que se une al centenar de obras, entre esculturas, pinturas, libros y grabados, en la muestra Teresa de Jesús, La Prueba de mi Verdad, hasta el 11 de mayo, aquí en Madrid. Y hay otra cita cultural más, una obra de teatro, El cielo que me tienes prometido, escrita y dirigida por Ana Diosdado. Ahí la vemos, un acontecimiento dentro de este quinto centenario, donde nos muestra el rostro más humano de la santa, protagonizado por Irene Arcos, Elisa Muliá y María José Goyanes, como Teresa de Jesús. No, 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 no atino a comprender, porque escribió esos versos de Juan, él, precisamente. Teresa de Jesús, lo estamos escuchando desde hace meses en todos los medios, con todas las citas culturales, y damos la bienvenida a María José Goyanes, que está metida en la piel de Santa Teresa. Hola, muy buenas tardes, Antonio. Un placer estar aquí contigo. Bienvenida a la Hora Cultural, y también damos la bienvenida a Elisa Muliá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que está en la obra El cielo que me tienes prometido, y también en una serie de esta casa, casi buque insignia se dice, de Televisión Española, Águila Roja. Bienvenides a los dos. Muchas gracias. Vamos a entrar en esta función que, además, el 2 de mayo, ya os subís de nuevo a las tablas, en Pastrana, Guadalajara. El cielo que me tienes prometido, un texto que Ana Diosdado ha escrito después de casi dos décadas de silencio. Tirióme con una flecha enervolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Creador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí. ¿Con qué Santa Teresa nos vamos a encontrar, María José? Bueno, una Santa Teresa fuerte, quizá más dura de lo que la gente pueda pensar. Es curioso, cuando un personaje como Teresa, un personaje histórico, llega a categoría de mito, porque ha traspasado ya esa frontera, pues yo pienso que todo el mundo tiene una Teresa en su cabecita. Y, desde luego, la que ha escrito Ana Diosdado, que ha hecho un estudio, un ejercicio de estilo maravilloso, con un lenguaje que es poesía, y tremendamente difícil de aprender, porque tampoco es verso, pero muy hermoso, pues yo creo que es una Teresa sorprendente, es la Teresa quizá más humana, más pegada a la tierra. Ana Diosdado dice que cuando un personaje se convierte en mito, se aleja del común, de la gente. Y entonces eso la hace como intangible, como si no fuera humana, y ella ha querido reflejar su parte más humana, más terrena, más dura también, más peleona. Aunque hay mucho de mística, porque es inevitable y porque lo era, ¿no? Pero creo que va a sorprender, creo que es un texto muy interesante. Una mujer como todos nosotros, pero con esa voluntad que hemos apuntado, con esa inspiración divina, hizo las obras que hizo. Sí, además en el contexto en que lo hizo, en el siglo XVI, en un mundo absolutamente de hombres, con muy poca salud, pero con esa mala salud de hierro, de la gente débil que se supera a sí misma, ¿no? Y además con una Inquisición ahí que no la miraba precisamente con buenos ojos. Pues del personaje de Teresa de Jesús, una mujer con una vocación sin duda, ella tenía esa vocación por Cristo, por la fe, pasamos a una mujer que tiene muchas dudas cuando entra a ese convento, es una novicia a la que da vida la actriz Elisa Muliá. ¿Sois pues de veras la madre Teresa? Soy la madre Teresa, fundadora de este monasterio donde tú quieres profesar y ser monja. ¿Que no, que...? Que yo, madre, no quiero ni profesar ni ser monja. ¿Qué dices, niña? ¿Qué estás diciendo ahí? A mí me trajo a este monasterio mi señora doña Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, para servirle y acompañarla. Elisa, partimos de un hecho histórico, el encuentro de la princesa de Éboli con Teresa de Jesús, pero a partir de ahí Ana Diosdado ha fabulado y ha creado tu personaje, ¿no? Sí, un personaje ficticio y quizás el punto más cómico de toda la obra, el que da un poco de frescura, ¿no? Y, bueno, ella no está de acuerdo con llegar al monasterio y profesar y convertirse en monja. Ella en realidad está enamorada, ¿no? Digamos que simboliza el amor puro, la libertad y viene a encontrarse con Teresa y yo creo que esta expresión tan grande del personaje a ella le cala de una manera que al final es muy emotivo, el final de la obra es muy emotivo, ¿no? Pero, vamos, yo creo que su personaje no tiene duda ninguna. Ella tiene muy claro que lo que quiere es casarse. Sí, exacto. O sea, lo tiene claro desde el minuto uno. O sea, es muy divertido porque además Teresa la quiere, digamos, lograr para su causa. Porque, bueno, es tan joven, tan fresca, en definitiva le cae bien y la quiere captar. Pero ella no se deja porque lo tiene muy claro. Sí, sí. Ella tiene voluntad, inclinación y propósito. Y propósito de casarse. Sí. Elisa, ¿cuál es la influencia de Teresa de Jesús en tu personaje? Porque de alguna forma puede ser la influencia que ejerza en todos los espectadores, porque empatizaremos contigo rápidamente. Creo que influye más mi personaje en Teresa que Teresa en mi personaje. Digamos que la pureza de mi personaje es inquebrantable, ¿no? Ella llega con un propósito claro y no tiene ningún conflicto. Así lo quiso Ana Diosdado desde el principio. Vamos, yo siempre se lo planteé si este personaje tenía algún conflicto, alguna necesidad o alguna duda y no. Viene para modificar en todo caso a una Teresa recia y dura y con unas ideas muy claras de lo que es el amor, el amor espiritual, el amor a Dios, ¿no? Y mi personaje no, mi personaje habla de un amor terrenal. Sí, pero muy hermoso. Muy hermoso. No importa la relación que se establece, como también es muy interesante el choque de trenes entre la princesa de Éboli y Teresa de Jesús. Ahí vamos a entrar en breve, pero quiero apuntar algo que ya ha dejado sobre la mesa María José Goyanes, el rostro más humano de la santa. Nunca he tenido buena salud. Era esta persona de mucha calidad y entendimiento y tenía letras. Ese rostro humano, ¿qué nos va a descubrir además de que la santa no tuviese una salud de hierro? Pues nos va a descubrir que para lo bueno y para lo malo era un ser humano, con todo lo que eso puede tener de grande y de terreno, ¿no? Que en un momento determinado esa malquerencia, en palabras de Teresa y de Ana Diosdado, en este caso de esa enemistad terrible que le inspira a la princesa de Éboli, la saca absolutamente de sus casillas, pues bueno, la convierte en una enemiga férrima y saca lo peor de ella, la princesa. Y yo creo que es mutuo, que esas cosas siempre son recíprocas. Ya lucharon mucho, tuvieron tres meses y medio de conversaciones para fundar ese monasterio, tres meses y medio, que ella convivió en ese palacio ducal con los príncipes de Éboli. Y finalmente, lo que cuenta Ana Diosdado sucede en unas horas de una determinada noche, ¿no? Y ahí es donde tienen, yo creo que no se vuelven a ver en la vida, donde tienen ese encontronazo tremendo de esas horas que existieron, pero que Ana Diosdado ha ficcionado, ha imaginado cómo debieron ser. Vamos a recuperar el momento en que entra en escena Irene Arcos, la actriz que da vida a la princesa de Éboli, una aristócrata española del siglo XVI, que conoció a Teresa de Jesús. ¿Cómo pudiste obligarle a que aceptara un hijo que no era suyo? El honor de Ruy Gómez estuvo siempre por encima de lo que nadie pudiera hacer. Y Rodrigo es su hijo. Eulalia, un conflicto entre mujeres. Yo creo que ahí no... Perdona, Elisa. Me ha venido a Eulalia al pensar en tu apellido Mouliá. Elisa, un conflicto entre mujeres, ¿verdad? El que vamos a ver sobre la escena. Sí, tres mujeres, además, muy diferentes entre sí, de edades dispares y con pensamientos y una filosofía muy fuerte, las tres, pero muy diferente. La princesa de Éboli es la pérdida del amor, es la oscuridad, es el no tener esperanza. La función sucede inmediatamente después de la muerte del príncipe de Éboli, en donde ella, rota de dolor, pretende profesar, pretende tomar los hábitos. ¿Y por qué le sacan sus casillas, como has dicho tú, a Teresa de Jesús? Bueno, porque tardan mucho en ponerse de acuerdo respecto de las normas que tienen que regir en el convento, como si eso fuera de su incumbencia. Quiero decir, el hecho de que subvencionaran, de algún modo, por decirlo de manera que la gente lo entienda, ese convento que les ceden un terreno, que lo construyen los príncipes de Éboli, un huerto para que se abastezcan y tal, no tiene nada que ver para que ella opinara sobre las normas que ahí iban a regir, que por supuesto era Teresa, como fundadora y como creadora del Carmelo, el descalzo, pues la que tenía que opinar, pero llegaban difícilmente a acuerdos. Entonces, finalmente, cuando esta mujer se mete en el convento, empiezan a surgir muchas dificultades, porque no se entiende con las monjas, porque las monjas, Teresa organiza una huida, en fin, todo eso que está en la historia, una huida hacia Segovia, de todas sus monjas, y cuando se enfrentan y se encuentran, pues estalla, se abre la caja de Pandora y chocan, y una vez más, y para siempre. Digamos que la princesa también trae, o sea, ella va al monasterio para seguir viviendo como una princesa, se trae a sus esclavas, se trae a su mayordomo, a su madre, a su madre, para seguir viviendo como una princesa, pero enclaustrada, ¿no? Sí, claro, eso es lo que Teresa de pronto dice, no puede ser, o sea, o se toman los hábitos o no se toman, ¿no? Vamos a pasar un momentito, porque tenemos mucho interés, ya que se estrena hoy la séptima temporada de Águila Roja, con tu permiso María José Goyanes, vamos a entrar un poquito en la serie también, que vamos a poder ver esta noche en la 1, y como tenemos aquí a Elisa Muliá, vamos a ver cómo se emocionaba la actriz cuando estaban presentando la serie ante nuestros colegas de la prensa. Muchísimas gracias a Globomedia por darme la oportunidad de mi vida. Perdón. Guapa, te decían ahí todos, ¿verdad? Sí, eso fue en Vitoria. Eso fue en Vitoria. Esto fue en Vitoria en la presentación, sí. No había tenido la oportunidad de agradecérselo en público a aquellos que me dieron la oportunidad de desarrollar un personaje a lo largo de tantas temporadas, y para mí es un regalo. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar esta temporada, Elisa? Pues bueno, esta temporada viene cargada de muchísimos conflictos. Los personajes empiezan a distanciarse, entre Águila y Sátur hay un montón de desabrimientos, de luchas, vemos cómo Margarita está a punto de tomar los votos y Águila Roja no se sabe si va a luchar por ella o no. Entre mi personaje y Nuño hay también un distanciamiento tremendo, pasan del amor al odio con una facilidad tremenda. Y bueno, el amor imagino que sigue estando ahí porque es un amor muy intenso. Pero pasamos por una temporada un poco oscura, un poco oscura de emociones, ¿no? Pues lo vamos a dejar ahí en alto, seguir con nosotras, vamos a dar un apunte más de El cielo que me tienes prometido. Es una gira tremenda, 2 de mayo en Pastrana, si no me equivoco. 8 y 9, Valladolid. Valladolid, luego iréis al Festival de Cáceres, Alcalá de Henares, Almagro. Al Festival de Almagro, iremos a Mallorca, iremos a Toledo, iremos a Soria. Tenemos muchísima gira y estamos felices. Me hubiera encantado que hubiera podido estar con nosotros Irene Arcos porque somos una piña, somos un trío. Y bueno, estamos felices y luego Madrid. Bueno, mientras estábamos hablando hemos tenido una pequeña sorpresa. ¿No es así, María José Goyanes? Yo estoy emocionada. Porque en su portada del libro de Rafael Nieto. Sí, y esta mujer es mi tía Pilar Muñoz, la hermana de mi madre, una de las actrices espléndidas. Trabajó mucho con Margarita Chirgu, hizo bastante cine. Y bueno, estaba María de Federica Martirio, de la casa de Bernarda Alba. Era una gran actriz y me ha sorprendido gratamente, me ha emocionado ver a mi tía que hizo mucho cine, que también trabajó con Juan y que está ahí en la portada. Bueno, ya tienes una compradora más. Tenemos que dedicar próximamente un programa solo a María José Goyanes para que nos hable de aquellas primeras películas que ella hizo cuando era una jovencita. Hice poquísimo cine, yo estoy prácticamente inédita. Pero en títulos, en títulos que han quedado también ahí en la historia. Bueno, vamos a ir despidiendo. Rafael, hemos dado este apunte del libro por el premio que te concedieron ayer en la Academia de Cine. Simplemente, ¿es un libro accesible para todos los lectores? Sí, yo, aunque es una tesis doctoral en origen, yo desde el principio tenía claro que un libro tiene que ser para que lo pueda leer la mayor cantidad de gente posible. Que en la tesis, el tribunal de tesis podía echacarme, que era demasiado bien escrito en ese sentido, pues la verdad es que creo que es mejor trabajo. Tener que adaptar tesis a un libro, pues no lo he tenido que hacer, sino prácticamente es la tesis. Y yo creo que todo el mundo que lo ha leído dice que es muy amena y que aunque es muy larga, se lee fácilmente. Muchísimas gracias, Rafael Nieto, por Juan de Orduña, 50 años de Cine Española. Amena es lo que nos espera hoy Águila Roja en la 1, ¿no, Elisa? Espero que todo el mundo nos acompañe esta noche como nos ha seguido acompañando en todas estas temporadas y que no nos fallen. Y hay que recordar las citas de la obra sobre Teresa de Jesús. El cielo que me tienes prometido. El 2 de mayo en Pastrana. En Pastrana, el 8 y el 9 en Valladolid, que es lo más inmediato. Inmediato. Muchísimas gracias, María José Goyanes, por venir a la obra cultural. Muchas gracias. Elisa Muliá, muchas gracias. Un placer. Rafael Nieto, gracias. Pues nos vamos a despedir con El cielo que me tienes prometido, escrito y dirigido por Ana Diosdado. Nosotros nos emplazamos ya mañana aquí en la Hora Cultural. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.